Jamón, queso, lacón, chorizo, hibérico, salchichón Dame una vez el reloj Aprovecha Dame una vez el reloj Sonido de reloj Unasco Unasco Con el reloj Con el reloj Unasco Mi mismo Tampoco ¡Suscríbete! 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 Mira, así es como se corta el jamón. ¿Ves? ¡Fino! ¿Me has visto? Claro Toma, le voy a hacer una tapa Que pruebe, coño Cienço Cienço Gracias por ver el video.